Como el logotipo de una tarántula Me agarró un día y atendió a toda la gente Al ver este logotipo como siempre ¡A ver, dime! ¿Qué reyes, mis compas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video De este hermoso canal Pues en el día de hoy, como ya se podrán dar cuenta Tenemos puros productos de la marca Sunstream en el video Del día de hoy ¿Y por qué es esto, mis compas? Porque ya saben que últimamente Me ha gustado adentrarme un poco En la historia o más a fondo De qué hay detrás de todas las marcas Entonces, pues ahí ya en videos anteriores Ya habíamos visto algunas otras marcas En las cuales nos habíamos enfocado Pero esta ocasión vamos con la marca Sunstream, ya que se han tornado Muchísimas dudas alrededor de esta Marca, la cual yo ya me tomé por ahí la libertad De acercarme Pues con la marca y presentarle Todas las dudas que todos ustedes Se han tenido de esta marca O en los comentarios me han dejado Pues qué es lo que recomendamos O por qué O el por qué de esta marca Pues entonces en el video del día de hoy, mis compas Vamos a resolver todas estas dudas Ya que me tomé el atrevimiento De preguntarles Así a secas A la marca El por qué Cada una de las dudas Así que, mis compas Comenzamos Con la historia Un poco de la historia de Sunstream Y todas las dudas Que se han tornado Alrededor de Audio Online Con esta marca, mis compas Así que Comenzamos Recuerda, mi compas Si eres nuevo o nueva En este canal No olvides Suscribirte Activar las notificaciones De la campanita Y así vas a estar al tanto Día a día De todos los videos Que estamos subiendo nosotros Semana con semana Recuerden Que hasta el día de hoy Seguimos activos Subiendo videos Todos los días martes Y todos los días jueves En punto de las 7 de la noche Para que estén por ahí Al pendiente Y de igual De todas formas En la parte de acá abajo Va a aparecer Mi Instagram Para que vayan Y me sigan Y en la parte de acá También va a aparecer El Instagram De Audio Online Ya que Pues sí Estamos últimamente Muy activos En esas redes Y se vienen Muy buenas sorpresas Para el canal El próximo año Así que Mis compas No olviden suscribirse Activar la campanita Irnos a seguir A nuestras redes Y seguir constantes Agradecerles A todos los que siguen Constantes Perdón Aquí en el canal Así que ya Me dejo de mucho Bla 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 Y pasemos A lo importante Las dudas Que han surgido De esta marca Y un poquito De la historia De la marca De Soundstream Mis compas Pues bien bandita Comenzamos primero Con la primera duda Que he visto Que ha surgido Dentro de los comentarios Con respecto A la marca Soundstream Mucha gente se pregunta Si es una marca nueva Cuanto tiempo tiene Que tanta experiencia tiene Y pues Cuanto tiempo La respalda Por eso Haciendo así Literal La pregunta A la gente De Soundstream Que por cierto Le mando un saludo Y un agradecimiento Al buen Adrián Que fue el que me estuvo Ayudando Con todas estas dudas Ya que yo conozco Pues si Los productos Pero hay cosas Que yo conocía De la parte de atrás Que respalda A toda esta marca Como por ejemplo Lo es El tiempo que tiene La marca existiendo Entonces A lo que me comentan ellos Soundstream Tiene 40 años Ya en el mercado Mundial Pero solamente Tiene 17 años En el mercado Mexicano Entonces Esta marca Tiene muchísima trayectoria La cual lo está respaldando Y pues para eso Basta un botón En enero Cuando estuve yo En Las Vegas En el CES Estuve yo viendo Por ahí Esta marca Y tienen muchísima tecnología Y cabe mencionar Mis compas Que me puedo atrever A decir Que es de las pocas marcas Que tiene De todo En cuestión Al car audio Es decir Tiene bocinas Tiene restauradores De bajos Tiene amplificadores Tiene epicentros Tiene ecualizadores Pues tiene pantallas Tiene incluso Subwoofers Y también Con la novedad De que ya tienen Los procesadores digitales También en esta marca También mis compas Cabe mencionar Que acaban de lanzar También hace poco Los amplificadores Ya con el restaurador De bajos Incluido Es decir Viene el amplificador Con un epicentro Pero ese viene apenas En camino Para ya poderlo Tener nosotros A la venta Aquí en Audio Online Esa es una novedad Entonces A lo que podemos ver Nosotros La marca Sunstream Si le está empañando O si le está invirtiendo Mucho A la cuestión De la tecnología Y pues está A la vanguardia Ya que también En él no me tocó Ver el subwoofer Amplificado Pero ese no lo han sacado A la venta Aquí en México Yo creo que ya no tardan En traerlo Y pues esa es una De las grandes dudas Que había surgido Dentro de todos los comentarios Tanto para todos ustedes Mis compas Como para nosotros Que también manejamos Esta marca La segunda duda Mis compas Es el por qué El precio tan bajo O por qué tan económicos Cualquiera De los productos De la marca Sunstream Y pues también Me da el atrevimiento De hacer esta pregunta A lo mejor Un poco incómoda Para ellos Pero pues cabe mencionar Que habla mucho De ellos El que no la hayan Respuesto Y lo que ellos me dijeron De el por qué Los precios Son tan económicos Es porque ellos Tienen pues ya Una trayectoria Muy larga En la cual Han estado negociando Con los productores Han estado buscando Fabricantes Y cabe mencionar Que ellos son Dueños O ellos son fabricantes De muchos De sus propios Componentes Por lo cual Esto ayuda A reducir los costos Y han plasmado Muy buenos acuerdos Con las productoras Y con las armadoras En China Por lo cual Esto les ayuda A disminuir el costo A disminuir los gastos Y así poder brindar Un mejor producto De muy buena calidad Por cierto Pero a un precio Muy accesible Tan así Que ellos dan garantía En todos sus productos Por lo mismo De que ya lo mencionaba De que ellos son Sus propios fabricantes De muchos De los componentes Los cuales Conforman Estos productos Y por eso Ese es el precio Han llegado A muy buenos acuerdos Han buscado Muchísimo tiempo Son de las personas Que se dedican A buscar A buscar A buscar A buscar Para poder traer Un producto Ojo No quiere decir Que porque sea barato Sea de mala calidad Claro que no Pero por lo mismo Ellos han ido buscando Todo esto Para poder Tener muy buena calidad A un muy buen costo O a un costo Muy accesible Y por eso Mis compas Esta marca Es una marca económica Pero Cabe mencionar Que si son De muy buena calidad Tan así Que nos siguen Brindando garantía A pesar de que Pues los productos Nos los mandan Directamente a Estados Unidos Y nos ayudan A nosotros Poderles brindar Una garantía O una amplia garantía A todos ustedes De verdad Mis compas Todos los productos Los pueden ustedes Ver Los podemos sacar Y ver que son De muy buena calidad Y pues para que vean Que no está peleado El costo Con el beneficio Entonces Eso fue lo que nos respondieron La verdad Se les agradece mucho Que hayan sido muy honestos Y pues esta era la duda O era una de las dudas Que más estaba tornando Alrededor de esta marca Banda La tercer duda Mis compas Con respecto A esta marca Es cuál es el plus Que ofrece Esta misma marca Con cada uno De los productos Que tenemos en la mesa O que tienen ellos A la venta Y pues muy sencillo Mis compas Ellos el plus Como ya lo acabamos De mencionar Es la tecnología Ya que ellos Están a la vanguardia Y siguen innovando Día a día En cuestión a la tecnología Para no quedarse obsoletos O no quedarse atrás Es decir Todas sus pantallas Pues ya vienen Con todo Pues lo más Lo más top En cuestión a la tecnología Yo creo que Ya también tienen sus pantallas Con CarPlay Con Android Auto Como se les mencionaba Hay productos Que todavía no salen A la venta Acá en México Pero el hecho De que no salgan A la venta Aquí en México No quiere decir Que no exista Por ejemplo Están las pantallas Con CarPlay Con Android Auto Está la pantalla De Soundstream Que trae otra pantalla Es decir Dos monitores En una sola Unidad principal Tienen los procesadores Los procesadores De bajos Perdón Los restauradores De bajos Con iluminación RGB Que los he visto Yo muy poco En el mercado Tienen también Ya amplificadores Con el restaurador De bajos Integrados Hay muy pocas marcas Que tienen esta tecnología Y Soundstream Es una de ellas Ya lo tiene Tienen pues también Bocinas de muy buena calidad Tienen bocinas de gamas De gamas De diversas gamas Bocinas de todas las medidas Tienen pues también El procesador Que ya lo había mencionado Del procesador digital Y para no quedarse atrás También tienen ya Algunos años Que lanzaron Las líneas marinas Es decir Todos estos productos Pero también En línea marina Que pues como ya Lo habíamos mencionado En otros videos Son productos resistentes Al agua Al sol Al polvo Para todos esos vehículos Recreativos Que gustan de estar En todo terreno Entonces Este es el plus Que ellos brindan A nosotros Sus consumidores Como marca Que aparte De tener un precio Muy accesible Tienen las mejores Tecnologías En todos los componentes Entonces mis compas Esto es lo que ellos Consideran como un plus Y la verdad Es válido Les doy el punto bueno Ya que yo he visto En persona Todos estos productos Que ya les mencioné Y pues ya solamente Es cuestión Pues de que nos echen La mano ellos Para que nos manden El producto Para acá nosotros También poderlo consumir En México Próximamente También viene El subwoofer Amplificado Como también Ya lo hemos visto Últimamente Todas las marcas Lo están sacando Y pues Soundstream No es la excepción Así que mis compas Hagamos chonguitos Para que Soundstream Nos abra las puertas De mandarnos Todos estos productos Que estoy mencionando Y poderlos adquirir Acá en México ¿A ustedes qué les parecería Tener un procesador De la marca Soundstream? Un amplificador Con restaurador Debajo ya integrado La verdad Suena muy bien ¿No mis compas? Así que Hagamos chonguitos Y echemosles por ahí A sus redes sociales Los comentarios Para que nos manden Más mercancía O más productos Más variedad Para acá Para México Mis compas Pues bien mis compas La cuarta duda Que se ha presentado Con respecto A la marca Soundstream Pues literal Y muy sencilla Es de que Si es buena Esta marca Pues la verdad No quise preguntarle A la gente De Soundstream Pues porque ¿Quién vende pan malo? ¿No? Pero esa respuesta La puedo dar yo Como su compa El Machiwi Soy Me gusta darles Esta referencia Entonces mis compas La marca Soundstream Es buena Con referencia Al costo-beneficio Es decir Si es un producto Que cuesta O que es muy económico Al alcance de cualquier persona Pero cabe mencionar Que a mí Si me gusta Recomendarlo Para todos aquellos Que van empezando En esto del Car Audio ¿Por qué? Porque podemos encontrar Bocinas A un precio Muy accesible Podemos encontrar Los auto estéreos O las pantallas Unidades principales Igual A un precio Muy accesible Amplificadores Los subwoofers Los restauradores De bajos Todo el sonido Completo Lo podemos armar De una sola marca Que es la marca Soundstream Y no vamos a invertir Mucho dinero Entonces para todos Los principiantes Yo si la recomiendo Si es una marca Que te puede sacar A lo mejor De un apuro Porque son precios Muy accesibles Y pues son Son productos Muy buenos Para lo que Estás pagando Entonces mis compas La verdad Si la recomiendo Ampliamente Como lo menciono Si son aquellos Todos aquellos Que van iniciando En esto Del Car Audio Y pues o gustan Simplemente De tener Un buen sonido En su coche O a lo mejor Recomiendo yo Por ejemplo He recomendado mucho Bocinas O auto estéreos O pantallas Para vehículos De trabajo Vehículos En los que Estás todo el día Manejando Todo el día En el coche Pues son productos Que si no vas a invertirle Mucho Y vas a tener Una muy buenas prestaciones A cambio de lo que Tú estás pagando Entonces esto Mis compas Espero resuelva la duda Si es una marca buena Pues la verdad Si ¿Por qué? Por todo lo que Ya estaba mencionando Y cabe mencionar Que tienen muy buena Tecnología Pues sin mencionar También O también recalcar Pues que son Son los mismos Fabricantes De muchos De sus componentes Internos Entonces pues la verdad Que hay Que no hay nada mejor Que tú hagas Tus propios componentes Para que puedas Brindar un muy buen Producto A todo el mercado Mundial Como ya lo dijimos Al inicio Y pues al mercado Mexicano Que es en el que Estamos nosotros Y es el que Nos interesa ¿Verdad bandita? Pues bueno mis compas Llegamos a la quinta Y última duda Con respecto A esta marca Cabe mencionar Y cabe reconocer Que yo también Me agrego A las personas Que tienen esta duda La cual es El por qué El logotipo De la tarántula Como todos sabrán Todos los productos Vienen marcados O viene una tarántula Dentro O plasmada En el producto Este es su logotipo De los de De la marca Sunstream Y me tomé El atrevimiento También de preguntarles De a quién Se le había ocurrido De dónde sacaron Esto De plasmar Una araña O una tarántula En sus productos Y por la respuesta De ellos Fue muy sencilla Muy concreta Y muy honesta Que la verdad Pues solamente Es parte De la mercadotecnia Que han ellos Utilizado Ya que cabe mencionar Y muchos de ustedes Me van a dar la razón Porque incluso Hay muchísima gente Que no la conoce Como la marca Sunstream La conocen Fácil y sencillamente Como la marca De la tarántula Y la verdad Si es cierto Mis compas Entonces A lo que ellos Me mencionan Es simplemente A alguna de las personas De los fabricantes O de los pioneros En esta marca Se le ocurrió Poner una araña Quizás a lo mejor La persona Era aracnofóbica O tenía Pues problemas Con las arañas Y quiso plasmarla A lo mejor por loma Pero Le quedó La tarántula A todos los productos Como ya lo mencioné Tienen muchísimos años Utilizando Este logotipo Porque tienen muchísimos años En el mercado mundial Y pues la verdad Lo dejaron Porque ya muchísima gente Conoce la marca O la ubica Al simple hecho Con el simple hecho O al momento De ver la tarántula En el producto Y claro que si Muchas veces Yo veo el producto Veo que una tarántula No alcanzo a lo mejor A ver o a distinguir la marca Ahora veo la tarántula Y rápido relaciono Que es de la marca Sunstream Entonces Ellos Por mera mercadotecnia Dejaron este logotipo El cual les ha funcionado Muchísimo Y pues es válido Ya que dentro del comercio Y dentro De la Dentro De la libre O de la Se me fue el rollo Dentro de la libre competencia Todo se vale Mis compas Entonces Ellos Les ha funcionado El tener Una araña En sus productos Y pues adelante A seguir con esa mercadotecnia Ya que Sunstream Les ha funcionado Muy bien Sigan utilizándolo De esa forma Y sigan innovando En todas estas En todos estos productos Y en toda esta gama Que es el Car Audio Ya que existimos Muchos apasionados Y me incluyo Muchos apasionados Del Car Audio Y pues ellos Si Si son Una marca Muy buena En cuestión A costo beneficio Banda Así que pues ya se la saben Ahí está La última duda Que resolvimos En cuestión A todos los comentarios Y dudas que ustedes tenían Y con el apoyo De la gente De Sunstream Estados Unidos Banda Pues bueno mis compas Aquí ya Aquí es donde termina Ya este video La verdad Muchísimas gracias A todos aquellos Que me estuvieron ayudando Con sus dudas Cabe mencionar Que yo solamente Saqué las 5 más relevantes O a lo mejor De 2 dudas Hice una Para no hacer este video Tan en texto Tan extenso Perdón O tan cansado Y pues obviamente Agradecerle de nueva cuenta Al buen Adrián Que me estuvo ayudando Él es colaborador Directamente de Sunstream Que él me estuvo ayudando Con todas estas dudas Pero ahí me ayudó A investigar Ya que también había Algunas dudas Que pues justamente Ni él las sabía Pero él tenía la posibilidad Más cercana De resolver Estas dudas Bueno mis compas En el video pasado Estuve viendo Que todavía sigue existiendo Alguna duda Con la promoción Que tenemos en este mes Voy a aprovechar Este pequeño espacio Para mencionarla Hay muchas marcas Hay muchas Muchas marcas O muchos productos Que en la compra De una bocina La segunda bocina Va a mitad de precio Es la famosísima Promoción De dos por uno y medio Pero pues Para explicarles Ya que Pues varios comentarios Y varias dudas En mi Instagram E incluso en el Instagram De audio online No estaban entendiendo Esta promoción Así que mis compas La promoción Que tenemos ahorita Con algunas de las bocinas O con algunas marcas En cuestión Las bocinas Es Compran una Y la segunda Va a mitad de precio Como por ejemplo Estas bocinas X3-65 Justamente De la marca Soundstream Compras una Y la segunda Va al 50% De descuento De su precio Así que mis compas Ahí está Se aclararon Todas las dudas Incluso las que hay Con la promoción De este mes Y pues ya se la saben Mis compas Si este video Fue de su agrado No olviden dejarme Su pulgar arriba Agregarme en los comentarios Que les pareció Y agregarme en los comentarios Si siguen teniendo dudas O que les gustaría ver En los siguientes videos Mis compas Recuerden Mi nombre es Jonathan Elmachiwi Y nos vemos Hasta la próxima banda